muy buenos días mi gente aquí estamos en el hotel en Puerto Plata como pueden ver estoy acabando de levantar es una linda mañana aquí estoy presentando lo que es el área de la piscina miren qué vida más linda espero que ustedes puedan disfrutar aunque sea viendo porque yo disfrute muchísimo y lo pasé muy bien aquí yo estuve yo compartiendo con mi esposa y el niño miren ese closet ahí miren eso miren eso qué lindo yo recomiendo que vayan allá y verlo está eso queda en Puerto Plata muy bueno el hotel y se pasa un momento muy agradable así que espero que puedan ir y disfrutarlo al igual que yo aquí les dejo el vídeo nos vemos